Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados con lo que pasa a última hora. Sudáfrica exige un alto el fuego inmediato y completo en Gaza. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. El presidente de Sudáfrica pidió este martes en una reunión del Grupo de Economías Emergentes BRICS un alto el fuego inmediato y completo en el conflicto entre Israel y el grupo islamista Amas en la franja de Gaza. Las acciones de Israel violan claramente el derecho internacional, incluido la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Ginebra, afirmó Ramaphosa en una reunión virtual extraordinaria convocada por él mismo como presidente de turno este año de los BRICS para analizar la crisis de Gaza. El líder sudafricano señaló que en sus arremetidas contra civiles y al tomar rehenes, Amas también ha violado el derecho internacional y debe rendir cuentas por estas acciones. El castigo colectivo de los civiles palestinos mediante el uso ilegal de la fuerza por parte de Israel es un conflicto grave. La negación del liberado de medicinas, combustible, alimentos y agua a los residentes de Gaza equivale a un algo grave, así afirmó la EFE. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y ativar la campana de notificaciones. Tenemos información importante para usted, así que lo invitamos a que se quede hasta el final de este video. Noticias al día. ¿Qué opinan de este tema? privado en el ámbito de innovación, investigación, desarrollo de nuevos sistemas para que nos ayuden en el ámbito del espacio y del ciberespacio. Hay una amplia cooperación público-privada frente a estos retos y a estas amenazas. Hay innovación que sería absurdo desestimar. No sé de ningún esfuerzo tendiente a lidiar con estas preocupaciones sobre su retórica que ha supeditado el apoyo que sus compañías le dan a la seguridad nacional. Eso no significa que aceptamos o estamos de acuerdo o condonamos en modo alguno la retórica antisemita que él ha manifestado. ¿Tiene Estados Unidos alguna apreciación o alguna evaluación de la situación de Israel y Hamas y los rehenes en el hospital de Al-Shifa? No. Y en cuanto a los rehenes, van a liberar primero a mujeres y niños, pareciera. Estados Unidos tiene alguna idea de cuántos habría en este grupo que son ciudadanos estadounidenses. No me quiero adelantar. Sé que todo el mundo quiere las cifras. Estamos trabajando en esto en tiempo real con ambas partes. Creo que lo mejor es que yo no trate de especular sobre esto. Por supuesto que estamos absolutamente concentrados en los estadounidenses en rehenes, pero todos. Todos los rehenes deben ser liberados. Pero las negociaciones se están haciendo. Nos estamos acercando. Creemos al final de las negociaciones. Así que voy a ser cauteloso. ¿Tienen confianza en que los estadounidenses en rehenes estén vivos? Sé que no tienen pruebas de vida. No tenemos indicación en contrario. Hay reportes que dicen que la presión de Estados Unidos llevó a la autoridad palestina a retirar un mensaje acosando a Israel de haber usado helicópteros para atacar el festival musical. No sé qué quiere que le diga. ¿Qué tipo de comunicaciones hubo entre Estados Unidos y la autoridad palestina sobre estos mensajes? No sé de un mensaje directo de Estados Unidos a la autoridad palestina. No es cierto. Todo lo que sabemos es que hubo miembros de Hamas que se lanzaron en parapentes sobre el festival. No, nada. Y en cuanto a la autoridad palestina, el futuro de la autoridad palestina. Esto va a depender del pueblo palestino. Usted se refiere a una autoridad palestina que tenga credibilidad, legitimidad, que tenga el apoyo de todos los palestinos. Para que de manera efectiva puedan ayudar con el gobierno post-conflicto en Gaza. Pero el cuadro final depende, y así debe ser, de los palestinos. El presidente Biden tildó al presidente Xi de dictador en la conferencia de la APEC. La cancillería china dijo que esto era una manipulación política increíblemente irresponsable. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos? Logramos resultados concretos en San Francisco. Sobre el fentanilo, comunicaciones entre los cuadros militares, el trabajo con inteligencia artificial. Hubo múltiples resultados positivos de la reunión entre el presidente Biden y el presidente Xi. Y el presidente está ansioso. Todos estamos ansiosos de manejar esta relación de manera responsable y en seguir avanzando, buscando áreas de cooperación, pero sin miedo a confrontar lo que haya que confrontar, incluyendo las tensiones en el mar del sur de China. El presidente y su equipo están muy enfocados en esto. Cada vez que lo vean, lo van a llamar al dictador. El presidente le hicieron una pregunta directa y dio una respuesta directa. Eso no significa, cierto como sea esa declaración, que sigue habiendo oportunidades de competir y colaborar con China de manera positiva. Los líderes volverán a hablar en el futuro cercano. Acordaron que se volverían a reunir, pero no fijaron fecha. Lo más importante ahora es el tema de los contactos directos entre fuerzas armadas. Así que eso es lo más inmediato, el canal que queremos abrir más inmediatamente. Respecto al conflicto de Gaza, en cuanto al fentanilo, el presidente de China se comprometió a reducir la exportación de precursores para el fentanilo. Pero, bajo la gestión del presidente Biden, 200.000 estadounidenses han muerto por esta sustancia. Seguimos teniendo cifras sin precedentes. ¿El presidente Biden consideraría al presidente chino personalmente responsable? El compromiso del presidente Xi es significativo. Por primera vez en muchos años, han expresado estar dispuestos a actuar para frenar la exportación de estos precursores químicos que usan laboratorios en nuestro hemisferio para producir fentanilo. Estamos agradecidos por esta actitud de China. Ya veremos cómo se pone esto en práctica y entendemos que puede pasar algún tiempo hasta que veamos resultados prácticos. Pero estamos agradecidos. Pero no se trata solamente de los precursores de estas sustancias precursoras. También está el tema de los laboratorios en nuestro hemisferio que usan esos compuestos para producir fentanilo. Y este es un problema grave. El presidente lo ha señalado. Este es un acuerdo que va a salvar vidas estadounidenses. El presidente Xi se comprometió a colaborar. El presidente de China está a cargo de un estado con un solo partido. Él hizo esta promesa, pero no lo van a considerar responsable si no baja la cifra de muertos en Estados Unidos. Él se comprometió a reducir la exportación de estas sustancias químicas desde China. Ya veremos qué ocurre cuando él regrese a Beijing y se pongan en marcha estos procesos. Manifestantes en Washington, en Nueva York y en todo el país están tildando al presidente de Joe el Genocida. Mire, no nos vamos a preocupar por apodos y calcomanías. En fin, el presidente publicó una opinión editorial diciendo que vamos a seguir apoyando a Israel en su lucha contra el grupo terrorista Hamas. vamos a seguir brindando asistencia humanitaria. El otro día yo me refería a esto. La gente puede decir lo que le venga en gana en la calle y eso lo respetamos. De eso se trata la primera enmienda. Pero esta palabra de genocidio se está usando de manera demasiado a la ligera. Lo que está haciendo jamás es genocidio. Quieren erradicar a Israel. Lo han dicho en múltiples ocasiones. Han dicho que no van a parar y que lo que ocurrió el día 7 se seguiría repitiendo. ¿Y qué ocurrió el 7 de octubre? El asesinato de personas inocentes en sus casas o en un festival. Eso es genocidio. Bueno, si hay demasiadas bajas civiles en Gaza, si las cifras son muy altas, si muchas familias están de luto y si seguimos instando a Israel a actuar con la máxima cautela posible. Eso no va a cambiar desde el presidente para abajo. Pero Israel no está tratando de erradicar al pueblo palestino o de erradicar a Gaza. Israel está tratando de defenderse de una amenaza genocida. Así que si vamos a usar esta palabra, bueno, vamos a usarla de manera apropiada. En cuanto a la visita del asesor de la Casa Blanca a Israel, ¿cuál es el objetivo de su visita? ¿Indica esto que la Casa Blanca tiene preocupación sobre acciones militares en el Líbano? Él está en Israel dándole seguimiento a la reunión previa cuando se reunió con autoridades israelíes y libanesas y habló de los riesgos de que se abra un segundo frente en el conflicto. Pero como seguimiento, le preocupa a la Casa Blanca que Israel pueda estar provocando esta volatilidad. No queremos que esta situación se amplíe o se extienda. A nadie le conviene que se abra un segundo frente en el norte. Lo que está haciendo AMOS y todo nuestro equipo es tratar de evitar que se dé este escenario. Pero esto pudiera arrastrar a Estados Unidos al conflicto. No queremos ver una expansión del conflicto. Por eso que AMOS está teniendo estas conversaciones. Por eso el secretario Blanca está teniendo estas conversaciones. Ha tenido dos viajes al Oriente Medio. Y por eso el presidente ha hablado de la movilización de fuerzas a la región. Aviones, portaaviones. Queremos enviar un mensaje claro para todos los actores. Que si están pensando en ampliar el conflicto, no lo hagan. Se le ha pedido al Tribunal Penal Internacional que abra una investigación sobre el primer ministro Netanyahu. Mire, yo no he visto ese llamamiento de Sudáfrica. Así que vamos a buscar la respuesta a su pregunta. Y como seguimiento. Estamos casi en el cuarto aniversario de la cumbre con líderes africanos. El presidente Biden dijo que esperaba viajar a África en cuestión de un año. ¿Saben cuándo sería el viaje del presidente? No. ¿Saben Estados Unidos hasta qué punto se ha degradado a Hamas? No lo sé. Esa es una pregunta más pertinente para la Fuerza de Defensa de Israel. Ustedes han tenido comunicaciones con los israelíes sobre sus operaciones. Estamos tratando de saber cuál sería el próximo paso. Excelentes preguntas para la Fuerza de Defensa de Israel. Esta es su operación. Sí, estamos en contacto diario con ellos. Nos dan sus comentarios y sus perspectivas. Pero desde aquí yo no voy a discutir esas conversaciones. Ni voy a cuantificar la degradación de Hamas. Continúa la campaña contra el liderazgo de Hamas, especialmente en Gaza. Pero la pregunta es más apropiada para ellos. El presidente se ha comunicado con el presidente electo de Argentina. Y piensan que el presidente electo es la persona idónea para manejar el país. En cuanto a la primera pregunta, no tengo detalles sobre las llamadas del presidente en el día de hoy. Karin y su equipo ciertamente les informarán oportunamente. Hubo un mensaje de Jay Sullivan felicitándolo por su victoria. Y esperamos trabajar con él y con su gobierno. Argentina es un aliado excepcional en la región. Y hay muchas cosas que compartimos en términos de valores, la valoración por la democracia, derechos humanos y preocupaciones de seguridad hemisférica. Y queremos trabajar con él y con su equipo. Sé que ha sido cuidadoso en cuanto a lo que pueden decir. En cuanto al tema de mujeres y niños, queremos ver especialmente la liberación de mujeres y niños en rehenes. Por supuesto que es una prioridad los ciudadanos estadounidenses. Hay por lo menos un bebé estadounidense en ese grupo. Pero no me quiero adelantar al objetivo último de las negociaciones. Quizá lo mejor es que nos lo hagan. Pero de qué marco de tiempo estamos hablando. No le puedo decir. Estamos más cerca que nunca. Eso es positivo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.